Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues en el Grenke Chess Classic de 2018, que se está jugando precisamente ahora, se han enfrentado en esta segunda ronda el campeón mundial masculino contra la campeona mundial Hojifang, o sea Magnus Carlsen contra Hojifang que conducía las negras. Carlsen con las piezas blancas ha comenzado con E4-E5 y aquí Carlsen le ha hecho una apertura de alfil, caballo F6. Ha jugado la jugadora china, D3-C6, dama D2, alfil E7, preparando el enroque Hojifang ya rápidamente, caballo F3. También Carlsen prepara su enroque, D6 ha jugado aquí las piezas negras, C3, caballo Bd7, alfil B3 y aquí los dos se han enrocado, tanto el negro como el blanco. A5 ha jugado la jugadora china, pretendiendo ya A4 amenazando al alfil, pero claro, este alfil siempre tiene la casilla a C2, donde va a ejercer mucha presión por la diagonal que va a H7. D4 ha jugado aquí Carlsen y después de A4, alfil D2, C2, perdón, pues protegiendo el alfil de esa amenaza y apuntando a la casilla H7. Torre E8, vemos como Hojifang lleva la torre a la columna abierta y por rayo X también está amenazando a la dama de Carlsen. Torre E1 apoderándose de la columna, cuando esta dama se vaya, pues probablemente Carlsen podrá disputar con garantía esa columna. Alfil F8 protege a su enroque por si más adelante tiene que hacer G6, porque muchas veces en estas posiciones típicas, porque esta apertura de alfil se ha convertido muy, muy parecida a una apertura española, donde este caballo puede llevar el camino D2, F1, G3 y F5. Por lo tanto, Hojifang va a querer jugar G6, también para desarrollar su alfil igual por fianchetto. dama D1 ha jugado aquí Carlsen, B5, caballo BD2, ya con ese plan que hemos comentado antes, dama C7, caballo F1, G6, aquí Hojifang hace la jugada que hemos mencionado para proteger precisamente F5 de saltos de caballo. Alfil G5, H6 amenazando a ese alfil que ha tenido que regresar a D2, alfil G7 llevando el alfil a la gran diagonal al fianchetto. caballo G3, caballo B6, B3, ya hay unas confrontaciones de peones A por B3, A por B3, y aquí se han intercambiado las torres, torre por A1 y dama por A1. Alfil G4 clavando a ese caballo, y ahora Carlsen deja que se doble un peón, hace dama C1, vemos como la batería alfil dama apunta también al punto H6, alfil por F3 ha hecho Hojifang, G por F3, Carlsen tiene un peón doblado, pero a cambio consigue la pareja de alfile, aunque le va a durar poco en esta posición, porque después de H5 para apartarse de esa amenaza, Carlsen ha seguido igual alfil H6, para intercambiar el mejor alfil en roque negro, dama E7, alfil por G7, rey por G7, y dama G5, y ahora aquí Hojifang hace rey H7, que parece una tontería, pero no lo ha expuesto, que aquí hay una gran amenaza, ya hay una trampita que le tiene tendida a Carlsen, por ejemplo, si hacen una jugada, por ejemplo, torre A8 para adueñarse de la columna, incluso meterse en séptima amenazando al alfil que no está defendido, pues vendría rápidamente decir que torre A8 sería una malísima jugada, porque vendría alfil F5, vemos que van a perder la dama las piezas de Hojifang, pues le están dando un jaque al rey, doble a la dama, y ese caballo no se puede capturar nunca, puesto que el peón no lo está atacando, puesto que está clavado por el rey, la dama está aquí, y por rayo X está el rey detrás, por lo tanto perderían la dama. Después de caballo F5 el rey se va, y caballo por E7. Así que torre A8, cualquier otra jugada es mala, por eso aquí Hojifang aparta al rey de esa amenaza, y la partida ha seguido F4, deshaciéndose ya del peón, este doblado que tiene Carlsen aquí, caballo BD7 confrontando, FD7 confrontando las torres, dama, las torres, las damas, dama por E7 y torre por E7, y aquí la partida ha seguido con F por E5, ese peón doblado ya se lo quita de encima Carlsen, D por E5, torre D1, torre E8, D por E5, y caballo por E5. Aquí Carlsen ya ha atacado a ese caballo con F4, que se ha ido a G4, torre D6, atacando a la debilidad negra, como es el peón de C7, Hojifang lo ha defendido bastante bien con la torre en E6, pero torre D8, mirad qué posición, cómo tiene controlado el caballo Carlsen, ese caballo va a estar ahí preso por un largo tiempo, puesto que si observáis todas las casillas donde puede saltar el caballo, las tienen controladas las piezas de Carlsen, por lo tanto ese caballo no se puede mover, la partida ha seguido rey G7, caballo F1, y aquí torre F6 tocando esa debilidad de F4, pero es que viene H3 tocando al caballo, que ahora no se puede retirar a F6, porque está la torre, Hojifang lo ha tenido que llevar a H6, vemos cómo la movilidad de las piezas se restringe, ese caballo está ahí, este tampoco tiene movilidad ninguna, y F5 ha hecho aquí atacando Carlsen ya incisivamente con el peón F, intentando abrir las líneas para su alfil de casillas blancas, que está en C2 y está apuntando a todo el monarca, la partida ha proseguido con G por F5, porque si hace G5 sería muy mala jugada, porque viene caballo G3 y están amenazando ya al peón de H5, y vemos cómo esa torre no tiene ninguna movilidad, si se mueve el rey para salir de la doble amenaza, y es igual porque cae la torre, vemos que todas las casillas las tiene también controladas, Carlsen con todas sus piezas, están los dos caballos prácticamente controlados, que no se pueden mover, la torre tampoco, o sea, estaría totalmente atrapado en esta prosección, y en las próximas jugadas, pues caería la torre de Hou Jifan, por eso aquí lo que hace es capturar, hace G por F5, caballo G3, igual con la misma idea, puesto que ahora ha salido, y tampoco este peón ya no está defendido, por su colega de G6, porque ha cazado al peón de F5, por lo tanto torre G6 clavando al rey, ahora no vale capturar ese peón, pero rey F2, protegiendo al caballo, F por E4 ha proseguido la partida, pero caballo por H5 jaque, vemos cómo para atrás no puede ir el rey, la única jugada que tiene es rey H7, y al fil por F4, el rey tampoco se puede mover, pero tienen un recurso, las piezas negras que es el que utiliza Hou Jifan, para salir de este atolladero, y es nada más y nada menos, que por suerte tiene F5, atacando al alfil, se ha ido a G2, caballo F7 atacando a la torre, ahora la torre ataca desde F8 al caballo, y por rayo X a ese peón, el caballo se ha ido a E5, y caballo F4, atacando a la torre, vemos que esta torre ahora, se tiene que marchar de ahí, y no puede defender a su colega F5, porque tiene que permanecer en sexta fila, defendiendo a ese peón, porque evidentemente, aunque parezca que está defendido con el caballo, también no es así, porque si por ejemplo, torre G5 para defender a este peón, y podrían pensar que ese peón está defendido por el caballo, no es así, porque podrían capturar alfil por C6, amenazando al otro peón, y si caballo por C6, torre F6, y uno de los dos caballos están cazados, después de que se mueva por ejemplo, caballo E5, torre por B6, amenazando al otro peón con ventaja blanca, por lo tanto, aquí en esta posición, lo que hace Hoji Fan, es llevar su torre a D6, saliendo de la amenaza, y aquí cae un peón, torre por F5, y ahora vemos que también, el peón de H3, es un peón pasado, pasado que puede convertirse en una gran amenaza más adelante, por lo tanto, aquí caballo Bd7, defendiendo a su colega, rey E2, ha proseguido la partida, rey G7, H4, ese peón avanza poquito a poquito ya, caballo F7, alfil E4, caballo D5, caballo H5 jaque, el rey se ha ido a H6, caballo G3, maniobrando aquí ahora los dos campeones del mundo, torre E6, torre, perdón, rey E3, rey G7, torre F1, rey F8, caballo F5, y caballo G4, amenazando al rey, que se ha ido a F4, amenazando al caballo, caballo F6, amenazando al alfil, y no quiere cambiarse, el alfil se ha ido a F3, y mirad que posición tan peculiar hay aquí, que prácticamente, menos la torre, de Hoji Fan, todas las piezas están en la columna F, o sea, es bonita esta posición, todas las piezas en la columna F, caballo D5 ha proseguido la partida, jaque, parecía que Hoji Fan iba a recuperar un peón, y estos dos peones, también podrían convertirse en un peón pasado, porque serían dos contra uno, pero Carlsen tiene el recurso de, alfil por D5, simple, sencillo, C por D5, y torre A1, ahora, con la idea de penetrar en octava fila, y ese rey está bastante atrapado, y perderían material, si logran penetrar, aquí ha jugado, rey G8, porque si por ejemplo hacen, una jugada como torre G6, atacando a la debilidad, de Carlsen, ya estaría ganando Carlsen la partida, porque tiene, torre A8, jaque, y vemos que ese rey no se puede, está atrapado, no puede salir, y tienen que quitar el caballo, para darle paso al rey, por lo tanto, tienen que entregar el caballo, después de torre por D8, jaque, rey F7, podrían salir, pero, las blancas tienen material de más, por eso aquí, lo que hace en esta posición, tranquilamente, es llevar su rey a G8, para darle una salida por H7, torre A8, jaque, rey H7, torre A7, y vemos que ese caballo está clavado, torre F6, para defenderlo, y H5, vemos que el rey no puede pasar para adelante, y ese peón sigue avanzando, en caso de un final, pues ese peón, es un peligro en la posición, rey G8, torre D7, atacando la otra debilidad de Hojifang, bonito final, ya aquí, B4, ha entregado un peón, porque ya no tenía nada que hacer, ha hecho B4, C por B4, y aquí, Hojifang se rinde, porque, aunque hagan torre B6, atacando ese peón, Carlsen llega a defenderlo, y cazar su otro peón, porque tiene la bonita jugada, caballo E7, jaque, y mirad que le da un doble al peón, también, después de que se mueva el rey, caballo por D5, amenaza la torre, y defiende su peón, y aquí ya no hay nada que hacer, en la posición, si la torre se va, a la columna H, para amenazar, el terrible peón pasado, que podría ser muy peligroso, pues viene B5 simplemente, y este peón corona, si torre por H5, B6, y no se puede detener, torre H8, B7, ya están coronando, porque, eh, el plan es sencillo ahora, llevar la torre a C7, torre C8, y, coronación del peón, o sea, sencillo, pues una muy buena partida, de estos dos, crack, crack del ajedrez, porque, uno es el campeón, del mundo masculino, y, la chica es, campeona del mundo femenina, los dos, están compitiendo, en el Gren, en el Grenke Chess Classic, de este año, esta es la segunda ronda, y yo creo que, merece un, buen apoyo, sin nada más, me despido, con un fuerte abrazo, y un gran saludo, para todos amigos.